El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acaba de hacer acto de presencia para sostener una reunión estratégica con el ministro de la Defensa, general en jefe de Rusia, se trata de Sergei Shoigu, quien el día de hoy, luego de una agenda importante que ha entablado con el ministro de la Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, que espera el presidente de la República para seguir avanzando en planes estratégicos de desarrollo nacional, sobre todo en el área militar, entre los planes que se piensa promover, según informó el propio ministro de la Defensa, es la cooperación conjunta en tanto la instrucción militar como en las demás áreas del conocimiento militar, a fin de seguir extendiendo esa cooperación que el día de hoy ya es algo de todos los componentes que integra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos el presidente de la República saluda a los representantes del alto mando militar, justo antes de recibir los honores militares correspondientes, para luego pasar a encabezar esta reunión con el ministro de la Defensa, de la Federación Rusa. Es importante señalar que este hombre ruso sin duda es uno de los hombres más emblemáticos en el campo militar europeo, es decir, es el representante de uno de los ejércitos más importantes en los últimos años de la historia contemporánea. Recordemos que fue el ejército ruso el que le dio fin al holocausto, el que le dio fin a los ejércitos de la derecha fascista europea, y el día de hoy se encuentra precisamente con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejército libertador, ejército que ha comandado y ha logrado liberar seis naciones de este continente, demostrando que es una reunión estratégica con carácter histórico, que se enmarca en eso que comandante Hugo Chávez denominaba el nuevo orden pluripolar. En ese sentido el presidente de la República se acerca al patio central de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para recibir los honores militares. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente, ¡Ar! 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 Gracias por ver el video.